¿Cómo es posible que unos hechos que motivan una resolución mucho más drástica, como es apartar a un catedrático de sus funciones, no sirva igualmente para retirar el título a la señora Cifuentes? Y se espere o se pase la pelota al tejado de la justicia y solamente en caso de que haya una sentencia condenatoria se le va a retirar el título académico. Me parece que no se va a entender por parte de la ciudadanía, que es un trato de favor y de privilegio, y nuevamente es una actitud cobarde por parte de los máximos responsables y dirigentes de la Universidad Rey Juan Carlos, que un poco en la misma línea y en sintonía con las declaraciones o las conclusiones del otro día de la CRUE, que creo que fueron muy poco valientes. Yo creo que no sé si le están queriendo dar aire o están desde luego queriendo no mojarse o no ser los primeros responsables, los que toman una decisión que directamente tendría como consecuencia la dimisión inmediata de la presidenta Cifuentes. Creo que no están queriendo asumir esa responsabilidad y es evidente que es una actuación cobarde y que no está a la altura de lo que estamos esperando todos los ciudadanos de este país.